En el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, estamos emocionados de recibir a nuestros alumnos y personal de regreso a los planteles para el comienzo del año escolar 2021-22. Este año, la enseñanza se puede ver un poco diferente cuando implementaremos nuevas medidas para mantener a nuestras comunidades escolares saludables y seguras. Estos son algunos de los cambios que podrán ver. Si va a estar en el plantel escolar, hay cambios importantes que debe conocer. Los alumnos, personal y visitantes en interiores en todas las instalaciones educativas de kinder a grado 12 deben usar una cubierta facial, sin importar si están vacunados o no. Este es un requisito del Departamento de Salud Pública de California. También se anima a los alumnos y personal a usar mascarillas durante actividades al aire libre. También se le recomendará usar una mascarilla si planea asistir a cualquier evento al aire libre patrocinado por la escuela. Esta recomendación se aplica a todos los visitantes y espectadores. Se han eliminado los límites de capacidad para todos los recintos escolares al aire libre, incluidos los campos deportivos y estadios. La distancia física también es una parte importante de nuestras guías de seguridad. Se anima a los alumnos y personal de instalaciones educativas de kinder a grado 12 a mantener una distancia social adecuada, tanto en interiores como en exteriores. La limpieza también jugará un papel clave en nuestras escuelas. Se anima a los alumnos y personal de las instalaciones educativas de kinder a grado 12 a lavarse las manos y limpiar las superficies que se tocan comúnmente. Todas las instalaciones, sistemas de agua e instalaciones comunes se limpiarán con frecuencia. Y se evitirán las opciones de autoservicio en las cafeterías hasta que se presenten más guías. Los hábitos saludables comienzan antes de que nuestros estudiantes lleguen al plantel. Los conductores y todos los pasajeros deben usar una cubierta facial. Y las ventanas se deben mantener abiertas si el clima lo permite. También es esencial vigilar y dar seguimiento a los indicios de enfermedad. Los padres no deben enviar a sus hijos a la escuela si están enfermos o muestran indicios de enfermedad. El personal de la escuela checará periódicamente a los alumnos para detectar síntomas. Las escuelas usarán las salas de monitoreo de salud para atender a los alumnos que parecen estar enfermos. El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana está emocionado de dar la bienvenida a nuestros alumnos y personal a nuestras escuelas para el aprendizaje en persona este otoño. Todos deben seguir las pautas mencionadas aquí para ayudar a nuestra comunidad a tener un comienzo seguro y saludable este nuevo año escolar.